Ese es una cafeta lleno. Y entonces... Mira, el mío está lleno. Oye, desmadre. Oye, dale para acá. Desmadre. Toma, Marlo. Vaqueroso. Tú no dales. Voy a copiar la macabra. No... Así nada más que comer. Ey, enfócame para acá. Me voy a llegar. Marlo. Cómo, cómo. Esto es de capital. Y qué baño se va para allá. Oye, hay más guineos. Aquí tenemos los agregados. Los agregados. Si hay de los otros, tráigalos también. Si hay de los otros, usted puede traer. Lo puede traer. Verdad que yo voy a por aquí. Aquí me piden. Ey, yo quiero desabar. A mi favor. Yo quiero tan morado que sea. Levantame el plato. La otra. Vamos a tomar. Ey, llévate el mío, Anderlin. Anderlin, ven. Anderlin, ven. Barraco, deja tú tu vaina. Pásame otro. Pásame otro. Y yo. Tomámoslo. Tú no quieres mucho. Homero, ven. Homero, ven que tú estás. ¿Dónde? En la cocina que está medio. Algo. No te miran. Ahí quedó uno. ¿Uno? Sí. Un vaso idiota. Yo no he bebido ni mayo tampoco. Ok. ¿Has puesto esto en el barrio? Cuando me pregunto dónde está. ¿Qué? A mí allí. Mira. Tú no he bebido nadie. No he bebido. Vale. Quédame otro. Bueno. Le damos un negocio. Dame una cuchara. Está bien. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Dame lo cuatro. Dame lo cuatro. Dame lo cuatro. Dame eso. Dame lo cuatro. Si lo compro, lo compro para mí. Para mí. ¿Cuál es tuyo? Tú me has dado cuarto. Me sacó una mesa. Joder. Ah, huevo. Una galleta. Huevo. Carlos. ¿Tú no quieres más Carlos? De esto, de esto. De esto, de esto. Era cubano.